Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en alta voz, y después escucha la corrección. ¿Qué está buscando Isabel? Isabel, ¿está buscando la FNAC? ¿Conoce Isabel esta ciudad? No, Isabel no conoce, esta ciudad. ¿Tiene Isabel, sentido de orientación? No, Isabel no tiene, sentido de orientación. ¿Qué le duelen demasiado a Isabel? A Isabel, le duelen demasiado, los pies. ¿En el semáforo, Isabel tiene que girar a la izquierda, y luego a la derecha? No, en el semáforo, Isabel tiene que girar, a la derecha, y luego a la izquierda.